Muy buenas a todos familia, bienvenidos un día más al canal y lo que os traigo hoy es un tema yo creo que interesante. La cosa va de relaciones y videojuegos. Dentro vídeo. Acaba yo en Twitter viendo como las cosas TechVision, Xbox y todo esto van avanzando y van habiendo novedades cuando se me apareció un vídeo salvaje en el que había un muchacho jugando con su play y la novia aparece con el móvil y bueno de hecho se ve porque es la novia la que graba o la mujer y le apaga la consola y ella se ríe y él se enfada y yo digo oye pues vamos a hablar de esto porque yo creo que es un tema bastante interesante algo que mucha gente yo creo que realmente le interesa porque al final mucha gente que juega a videojuegos quiere compartir aparte de su vida su ocio también y con todos vosotros decimos realmente no estés cansados de estar o encontrar a chicas cuando les mencionáis vuestro ocio principal vuestro ocio favorito vuestra forma de pasar el tiempo que son los videojuegos o bien lo menosprecian o bien o menosprecian a vosotros o ya cambiarás o no eres mayorcito para estas cosas entonces lo que vamos a hablar es de eso de las relaciones los videojuegos y cómo acompasarla y realmente llegar a la conclusión porque realmente yo creo y lo creo de verdad que es totalmente compatible jugar a videojuegos o tener una relación sana y respetuosa en primer lugar no creo que haya que compartir el hobby aunque si se comparte mejor también hay mal gasto pero bueno no creo que hay que compartir el hobby pero una cosa básica e importante mucho además es el respeto es decir tú cuando empiezas una relación o cuando conoces a alguien dejar claro que tu hobby igual que lo diría si es fútbol o si es leer o si es hacer deportes el cual sea creo que es parte de la comunicación entre pareja es decir y dar a entender que los videojuegos son tu hobby principal o tu hobby favorito y que lo compartas o no tienes porque tienen que respetar sabéis muchas veces o conocéis a alguien en el que en tu amigo si quiere por tu amigo tu padre o un familiar tu primo lo que sea cada vez te cuenta que cada vez que se quiere poner a jugar videojuegos a lo que no le deja y no sé qué no sé cuánto lo primero es que alguien no te deje jugar algo que es tu hobby me parece que es una una falta de respeto muy importante una falta de de empatía también y yo te diría que ahí no es o sea hoy yo me pongo a mí como ejemplo yo con mi pareja con mi mujer la madre de mi hijo ella desde un buen principio ya sabía que a mí me gustan los videojuegos que por cosas de la vida son muy importantes muy importantes en mi vida yo no puedo estar una semana sin jugar al menos un rato ella lo sabía y yo no voy a renunciar a eso jamás al punto de que si ella o quien sea me hace a la fuerza sin yo tener un motivo fuerte para no jugar si me hace no jugar si me prohíbe jugar si me pone malas caras o si me putea como hemos visto en el vídeo del chico que está tranquilamente jugando y le pagan la consola ella lo sabe perfectamente obviamente ella no es así ya no me lo haría jamás pero en caso de que lo hiciese yo esa relación la cortaba por los a tal cual ahí no es como digo aparte también hay unos mínimos unos máximos y unos condicionantes por ejemplo como decía antes yo después de acabar este vídeo me voy a poner a jugar hasta que me termine el de space pero eso no me exime de mis responsabilidades como como marido como padre como dueño de mi casa y yo mañana puntual voy a estar a las 8 o a la hora que haga falta para ir a comprar para ganar el piso para estar con mi hijo va a estar con una mujer porque hay ciertas necesidades afectivas de pareja de padre que hay que cumplir sí o sí una vez tú te asegures de que todo eso lo vas a cumplir y no vas a faltar a eso nadie te puede prohibir y nadie te puede prohibir disfrutar con tu con tu forma de ocio favorito con tu hobby como quieras llamarlo vale con tu pasatiempo por ejemplo el caso de Adson que está escribiendo en el chat por ejemplo dice que tanto él como la que ahora es su mujer cuando solo eran novios pues ambos jugaban como el que más se tiraban hasta las tantas jugaban hasta que hasta que hasta que saliesen solos por ejemplo jugaban mucho los dos al mismo juego juntos y todo eso pero llegó un día que su pareja cambió y simplemente dejó de jugar al final su pareja mientras respete mientras respete a él no hay ningún problema suceso de vida y las personas a veces cambian cambian de intereses deja de interesarle algo es normal es normal puede pasar pero mientras se mantenga el respeto hacia la otra persona creo que no debería haber ningún problema pero sobre todo tener en cuenta eso los videojuegos son una forma de ocio más no es nada especial no es nada peor no es nada mejor simplemente si tu pareja no te prohibiría jugar al pádel jugar a fútbol e irte de cañas irte de discoteca o irte de donde sea a los videojuegos tampoco debería prohibirte al final es la forma en la que quieres pasar el tiempo ya comparta tu pareja contigo ese ese pasatiempo o no y esto obviamente es de él para ella o de ella para él hemos usado el caso de ella para él en este caso porque el video que hemos visto vale hay de todo pero todo hay que respetarlo déjame en los comentarios que te ha parecido el tema déjame a ver también si tienes algún caso déjame en los comentarios y nada más muchas gracias por ver el video nos vemos en la próxima adiós